Yo soy una consecuencia de momentos malos y debo mi éxito a cada momento malo que viví, a cada momento, digamos, malo, a cada dificultad que viví. Yo no soñé en nada de lo que estoy viviendo, nada. Yo no tenía esa grandeza en mi cabeza. En esa época yo estaba trabajando de delivery, nada más entrar a las instalaciones de Yes You Can, nada más ser amigo de tu hermano allá, para mí eso era una locura. Siempre, muy presumido, hablo de mi pacto con Dios. Así como hay mil teorías conspirativas de que hay artistas que tienen pactos con entes demoníacos, cuando digo cosas así tan grandes, siempre es como que sale alguien ticto y se ríe y la gente me subestima un poco el tema, pero yo sé que es difícil, yo lo sé, yo lo sé, yo sé que es muy difícil de creer, pero voy al mundo. Yo nunca he dejado de avanzar, nunca. Tengo ocho años en redes sociales y en ocho años nunca he dejado más de cuatro días de montar un video de comedia. En ocho años saben cuántos problemas personales puede tener una persona. Chaban Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latín. Bienvenidos a un episodio nuevo de Chaban Podcast. Recuerda suscribirte, es completamente gratis, cero dólares, y pues compartírselo a un amigo. Todo aquello que se comparte se multiplica. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema yo creo que todos hemos pasado por eso, especialmente si somos inmigrantes, que es cómo no tirar la toalla cuando tenemos pues mil quinientas razones para hacerlo. Hoy vamos a aprender de la persistencia, de la pasión, de la insistencia. Y tengo aquí, por fin, un amigo mío que nos va a poder contar su historia personal. Tengo una anécdota. Yo me acuerdo en el 2016, este amigo mío que está aquí, que se llama Marco Pérez, que todos lo conocen como el gran Marco. Bienvenido, mi pana. Gracias, Jorge. En el 2016, yo me acuerdo que mi hermana María Alejandra me mandó un mensaje y me dijo, hermano, voy a ir a la oficina de Yeshu Khan a grabar un video con un muchacho. Y voy a estar allá grabando el video. Y yo llegué, no pude nunca ir al estudio, estaban pasando mil cosas ese día en la oficina. Y ya cuando le escribí a mi hermanita, oye, ¿dónde están? ¿los voy a ir a saludar? Me dijo, no, ya nos fuimos. Y yo tengo que confesarte que yo siempre me sentí mal porque sentí que te hice un desaire en ese momento. ¿Tú lo sentiste igual? No, no, no. Yo estaba feliz de estar ahí. Yo me acuerdo que yo no, que esas cosas de la vida que yo andaba con tu hermana y María Fernanda, otra amiga de tu hermana, para arriba y para abajo. No sé por qué andaba con ella, como que nos cagamos bien. No sé, esa etapa de tu vida que tú consigues gente increíblemente cool como tú. Y andábamos como, no sé, en una de beber. Ellas me contaban todas sus historias. Yo en ese cuadro entraba como amiga. ¿Sí me entiendes? Porque me contaban todo, lo que vivían y yo les opinaba. Y un día vinimos a grabar y ese video sería bueno buscarlo porque está, bueno, pero sí, yo creo que es llegable, el 2016 está puesto en Instagram. Sí, vale. Seguro está puesto en Instagram. No, 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 para nada, hermano. No, 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 no lo tomé así. Yo creo que para mí era, acuérdate que en esa época yo estaba trabajando de delivery. Nada más entrar a las instalaciones de Yes You Can, nada más ser amigo de tu hermana, para mí eso era una locura. No sé si me entiendes. Claro, claro, claro. Pero todo era un plus. ¿Tú acababas de llegar en ese momento? Tenía tiempo, sí. Tenía nada de acabar de llegar, sí. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Quién era Marcos en ese momento? Cuando tú te acuerdas de ese chamo que llegó al aeropuerto de Estados Unidos, ¿quién llegó ahí? Sí, yo sí llegué con, en realidad llegué con muchas aspiraciones. El miedo me dio aquí cuando me di cuenta que uno se llegaba a sentir tan pequeño en un lugar tan grande. Básicamente llegué, también llegué a lugares pudientes en el contexto de los varios amigos que conocía o de repente mi exnovia con la que llegué era DJ y ella tocaba en las mejores discotecas. Entonces era ver lo más grande de Miami sintiéndome lo más chiquito que había llegado, ¿no? Porque obviamente no tenía nada, este, estaba comenzando de una manera muy fuerte y a mí me, a mí me aterraba Miami, me aterraba. Yo me acuerdo que yo me paraba todos los días y decía, veía a la gente con, va a sonar un poco banal, pero me voy a ir por ese aspecto que son las cosas principales que de repente ves con la cantidad de gente de la misma edad de uno con carros de medio millón de dólares, con las casas, gastando el dinero que gastaban. Y yo decía, yo no, yo no, 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 no estoy capacitado para llegar a ese punto. Claro, no entendía, ¿no? No entendía cómo funcionaba este país. No lo entendía para nada, tenía terror. Salía de mi casa todos los días aterrorizado. Salía de mi casa todos los días con inseguridades. Esas inseguridades obviamente me destrozaron la relación. Porque llegamos a un país donde mi ex funcionaba tan bien y yo funcionaba tan, y yo no funcionaba. No sé si me entiendes. Sí, 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 sí. Entonces nuestra relación se quebró, que era una maravillosa relación. Entonces quedó peor todo. Todo fue más oscuro porque entonces... No tenías nada literalmente, nada. Sí, ahí sí nada. No tenía ni con quién hablar aquí. Y mi historia empieza a tener con quién hablar porque rompiendo mi relación, me voy en el carro, que gracias a Dios había un carro. Estos carros que tú te compras cuando llegas, que costaban 600 dólares, que eso más nunca. ¿Dónde habrán quedado esos carros que más nunca en la vida se vieron por ahí? Sí, pero te acuerdas que... Claro, y 600 te cuesta el carro, pero el interés era como 850. No, pero tú te acuerdas que tú... Habían carros que tenían carteles de 600 dólares. Sí, sí, sí. Carros viejos. Y tú dabas 600 más otra cosita más y te lo llevaba. Yo tenía un carro de eso y gracias a Dios en la ruptura me quedó ese carro. Y yo decía, Dios mío. O sea, porque me acuerdo que cuando la relación se termina me tocó caírme, güey, donde vivíamos en la casa de un familiar de ella. Pero ojo, no porque ella me corrió ni nada, sino que decidimos que la relación no funcionaba. Yo era un tipo muy inseguro y ella estaba viendo una prosperidad en este país. Y yo me voy de Brickell, que era donde vivíamos. Más aterrorizado porque vivía allá. Yo hacía delivery en Brickell y me voy para el Doral en el carro. Y ese día que yo me fui, es que conozco todo lo que me rodea hoy aquí. Porque conozco una persona, a Johnny Griffin, quien yo digo que es mi hermano. Lo conozco en un café y me siento y en el café lo conozco y le digo que no tengo dónde dormir. Bueno, porque tú sabes que cuando tú estás despechado, hermano, tú le cuentas al que se cruce. Entonces, cuando tú tienes una ruptura de corazón, tú vas en la calle entregándole cuentos al que se cruce. Porque tú te tienes que desahogar y yo no tenía nadie. Y el brother me dijo, brother, quédate durmiendo en el sofá de mi casa. Y ahí empieza la historia, brother. Espero estés disfrutando de este maravilloso episodio lleno de buenas herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. Y atención, porque te tengo una más. El supresor de apetito Yes You Can, hecho a base de ingredientes naturales como ashagwanda, manzanilla, bálsamo de limón y 5-HTP. Un neurotransmisor que te ayuda a bajar la hormona del cortisol y a mejorar la serotonina, que es esta hormona del buen humor. Calma tu apetito con ingredientes 100% naturales. Ve a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515. Supresor de apetito Yes You Can, una herramienta orgánica para controlar tu ansiedad de comer. Porque paso en un sofá de su casa, conozco a su pareja en ese momento, que era Antonio Torrealo, y ellos tenían trillizo. Y, brother, entonces siento como que Antonio me ve, como bueno, este pana, y empezamos a convivir, ¿no? Tú sabes, un tipo que no. Se puso celoso, Antonio. No, yo me imagino que no, lo que le daba era como curiosidad, ¿no? Claro, claro. Pero tú sabes cómo es uno, hermano, ¿me entiendes? Yo una vez me hice amigo, Antonio, no pasó nada, me paraba todos los días, me acuerdo, 5 de la mañana, para no, como que no molestar, tenía esa encima. Llegaba tarde, me iba a las 5, que no me vieran, y tenía toda la ropa en un bolso de estos de Adidas, nunca se me olvida, azul, de estos que uno llevaba en Caracas para entrenar, ¿te acuerdas del bolsito? Entonces, ahí tenía toda mi ropa, y ahí empieza la historia. O sea, ahí estaban todos los sueños, literalmente. Pero ahí fue que hice un hogar, ahí fue que me calmé más, ahí fue que me tuve fuerza para no devolverme, porque había un hogar, no sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Había un lugar donde llegar y había una cena. Un cobijón. Ya después nos agarramos cariño y éramos hermanos, entonces había un hogar, pero un hogar inmediato, pues, o sea, que Dios me regaló ya. Cuando tú te vienes, ¿ya te venías con un sueño de hacer comedia? Porque es cómico, pero mi sueño era llenar un teatro, el Paseo de las Artes, porque yo había venido antes, ¿te acuerdas que en el Paseo de las Artes en Miami había teatro en una época de oro? Que le iba increíble, y mi sueño era tener obras ahí. Yo había venido a producir una obra, Enrique Lazo, y yo tenía el sueño de ser productor de eso. Ah, productor, ni siquiera estar de productor. No, no, cuando, y tú lo tienes que saber, cuando tú ves grandes estrellas en la televisión, cuando tú ves a estrellas mundiales triunfando, y tú estás de cero, y tú no has logrado nada, tú puedes pensar que eso no es para todo el mundo realmente, o que tú no tienes oportunidad de estar ahí. Ni siquiera juegas, ni siquiera coqueteaba yo con la idea de la grandeza. Yo todo, yo no soñé nada de lo que estoy viviendo, nada, yo no tenía esa grandeza en mi cabeza. Por eso yo le digo a la gente, humildad no tiene nada que ver con los sueños, ambiciones en los sueños, yo se le digo a la gente, ambiciones, hasta más no poder, y la humildad guardenla para el corazón, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, yo no tenía, yo nunca me vi aquí, te estoy diciendo, cuando yo por primera vez fui a un premio, yo no lo podía creer, yo me quería poner a llorar, pero yo respiraba. La primera vez que yo crucé por una alfombra y la foto, yo no lo podía creer, pero yo disimulaba. Cuando yo estaba en los pasillos de la arena de Miami ahorita, que fue el primer latino a hacer el Keseya Center, yo me quería poner a llorar en el pasillo, pero yo disimulaba porque estaba el personal, y yo tenía que tener una estampa a un nivel de un artista que estaba llenando eso como yo. Y así ha sido con cada cosa de las que he vivido. No estaba nada, nada, nunca, nunca se cruzó, nunca estaba en un lugar que diga, wow, como lo soñé, no, nunca soñé tanto. Pero fíjate qué importante que dices eso, porque yo me imagino que millones de personas que van a ver este video en este momento, seguro están pasando ahorita por un momento oscuro, por un momento difícil, y esos son los momentos donde la mayoría de nosotros pues tiramos la toalla por cualquier cosa, sea por la edad, sea porque no tenemos dinero, sea por nuestra situación migratoria, pero yo creo que en esos momentos oscuros y en esos momentos difíciles, por lo menos en mi caso, es cuando nacen las mejores ideas, y es como cuando esa maldición se convierte en tu mayor bendición, ¿no? Como que eso es lo que te lleva a parir una idea. Sí, yo soy una consecuencia de momentos malos, y debo mi éxito a cada momento malo que viví, a cada momento, digamos, malo, a cada dificultad que viví. Te va a sonar un poco loco, pero a mí me pone muy nervioso cuando mi vida tiene tiempo sin entrar en ninguna dificultad. Me pone nervioso y me hace, no me sacude. Siento que empiezo a viajar en una línea, en una zona de confort, de la cual no estoy contento de estar. Y yo soy de los que, a pesar de que las sacudidas de la vida son muy fuertes, ahora las entiendo y las trabajo. Y me siento muy mal cuando me pasan cosas terribles, pero hay como un puntico de esperanza abajo que me dice, viene algo, esto te va a sacudir de una manera maravillosa. Y yo siempre he reforzado mi creencia en Dios, siempre he reforzado de que cuando Dios me ve como en un camino lineal, Él me sacude, porque yo solamente soy una persona que actúa en consecuencia a los malos momentos, y siempre he sido así. Yo te pongo un ejemplo. Mi carrera en los videos de comedia, que es de donde podemos contar mi carrera, yo no, no, a pesar de que hice mucha televisión en mi país, yo cuento mi carrera de cuando la gente, entré en el radar de la gente, cuando la gente dijo, ok, vi quién era. Y eso es ocho años para acá. Yo entré a otros países por dificultades. Yo decido, en mi mente ni siquiera estaba, yo no ambicionaba que mis videos fuesen tendencia en Dominicana, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en gira full con gente del país. Yo no ambicionaba eso. Ya cuando yo entro en las redes y me había conocido, yo lo único que quería era que me conocieran en mi país. Era el logro. No había apertura más. Yo no sé ni cómo se hacía y seguía creyendo que eso era para otras personas. Pero las dificultades de cuando te haces famoso en un mercado y tienes los beneficios y después tienes los contras, los contras me fueron empujando a otros públicos. Las dificultades me fueron diciendo, hay que buscar también que los conozcan a otros públicos. No puede depender de uno solo, del criterio que uno solo tenga contigo. Y si de repente mañana nos queremos rey de ti. Y ya, porque bueno, hay un ciclo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Y todas estas dificultades me fueron llevando a lo que estoy viviendo hoy en día. Entonces te digo que lo que tú dijiste es tan cierto. La gente, es imposible pedirle a la gente que en un momento difícil entienda que eso tiene un porqué. Yo lo he dicho tantas veces, Antonio, brother, tú no le puedes explicar a alguien que está en la mierda y me perdonas la palabra, que eso tiene un porqué. No se lo expliques. Él lo va a vivir. Pero tiene que pasar el tiempo. Esa es mi manera de pensar. ¿Cómo nace esta otra versión y esta reinvención constante también? ¿Cómo nace el influencer en aquel momento? No, bueno, porque yo en realidad estaba haciendo videos para que me fueran a ver las obras de teatro. Pero después estaba haciendo videos para adrenarla porque me estaba muriendo la depresión. O sea, para serte bien honesto. Ya después yo hacía un video diario, pero porque yo dije, si yo no hago un video me vuelvo loco. Ah, pero coño. Porque yo no tenía nada para expresarme artísticamente. Coño, yo venía de Venezuela de mi teatro, de jueves a domingo, mis funciones, producir obras. Coño, y caigo aquí, me toca trabajar en el Iberi. Las obras mías de teatro en el Paseo del Arte estaban así, cinco personas cada tres funciones. Y a mí me tocó decir, no, el teatro no es aquí. Y yo quiero lo único, bro. Tenía un halfway azul, que nunca se me olvida. Halfway azul. Y entonces, que si tú bajas, yo no estoy mintiendo, tú puedes bajar para mis videos del 2016 para abajo, menos el que grabé con tu hermana, pues lo grabamos el solar de tu hermana, que ella era una mujer pudiente y próspera. Y todos mis videos son como... Blur. Como que si tú a TV lo te dieras en los ojos. Como que si estábamos censurados. Y yo lo grababa, brother, porque yo llegaba, me tocó un momento dormir en el carro, y yo lo único que drenaba era en las noches, después de trabajar, era grabarme, grabarme y subir un video. Para leer, aunque sea cuatro comentarios. No sé si me entiendo. Sí, claro. Pero tú te diste cuenta en ese momento que estabas en depresión. ¿Cómo tú caes, te cae el 20 y dices, coño, estoy en un proceso de depresión? Yo creo que, con respeto a los procesos de depresión, creo que estaba en un momento mal. No quiero ser más justo. No estaba en un proceso depresivo, respetando los procesos depresivos que son tan fuertes. Estaba en un momento mal. Y es bueno decirlo. Sí, de desconexión. Cuando la gente entienda cuando estás viviendo un problema en tu vida, que no necesariamente es que estás sufriendo un cuadro de depresión, sino que es la vida. Es que lo digas tú. Sí, claro. Porque uno a veces ve a, pues, ¿no? Uno se levanta a veces en la mañana sin cero batería, literalmente. Cero ánimo de nada. Y, pues, no quieres ese día ser el motivador y no quieres ese día ser el inspirador. En tu caso, pues, que nos hace reír y nos hace divertirte. ¿Quién hace reír? Al comediante, ¿no? Yo soy bien serio, weón. Y los que trabajan conmigo, Jeff, el equipo de trabajo, que también es mi equipo de trabajo, weón, en los podcasts, lo saben. Yo soy un tipo bien serio en el día a día, en realidad, ¿no? Yo le pregunté a Luis Chaten, weón. ¿Qué saben? Porque la mayoría de los comediantes, con Benjamín Rausseo, a todos, eran tan serios, o sea, uno se volvía como serio tras cámara. Y él me dio una respuesta que es la única que yo tengo y que me pareció lógica. Y es que llega un momento en que empiezas a guardar todas tus energías de hacer reír para el momento que lo tienes que hacer, inconscientemente. Como que el cerebro empieza a guardar la energía, ¿no? Como que el atleta no va a correr todo el día, sino que se guarda para el momento o para el... Pero, en realidad, yo tengo mis puntos de... Yo sé identificar a mis amigos, ¿no? y yo tengo amigos y eso no sé. Creo que se lo escuché a Tony Robbins. Corríjeme si fue Tony Robbins el que lo dijo. Que como que hay amigos para todo tipo de cosas. No sé si fue Tony Robbins o alguien que estaba en la conferencia y que no nos diéramos mala vida si en las malas no tenías un amigo al lado. Porque entonces yo no era un amigo para las malas, pero a lo mejor eres el que te hace reír y te estás perdiendo que sea el que te llene de alegría la vida. Es un ejemplo de su hijo, de hecho. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Ajá. Y entonces yo... Ya a mí me cambió la vida con eso. Y yo tengo un par de locos que son dos que están en mi vida que me cargan la batería. Que me cargan la batería. Que uno de ellos es un loco que yo siempre ando a Richard Acosta. Y el otro lo veo muy poco, pero es el Zuliano Nando de la gente. Que son gente... Conectores míos, güey, aunque yo le digo, yo te tengo que ver. Vamos a ver un whisky ya. Y, brother, yo lloro y es como si me reseteo. O sea, yo sí tengo amigos que me reinician la vida, bro. Coño, qué importante. Y lo digo que... Qué importante que lo digas tú. Porque cuando hablamos de depresión, tristeza, malos momentos, retos, que venga de una persona, ¿no? Que siempre, pues, nos haga reír. Creo que tiene un significado importante y rompemos muchos tabúes de que todo tiene que estar completamente perfecto y de que en el camino al éxito pues va a ser solamente un camino recto. Es una ola que hay que remar todo el día, ¿no? Y es curva y curva y curva. Y como decías tú, en el momento como todo va aparentemente bien pukiti, ahí te viene nuevamente la curva para que tú aprendas nuevamente y para que salgas de la zona de confort, ¿no? Sí, yo creo que es necesario. La curva es tan necesaria. No. No sería igual sin la curva. No sería igual. Y te explico por qué. Porque cuando yo me hice reconocido en redes sociales, yo estaba trabajando de promotor, hacía delivery, y yo trabajaba en lo que sea. O sea, tú me decías vamos a pintar. Tú sabes que en Miami lo que sobra es trabajo. Sí, claro. Lo que te quiero decir que en ese momento también en la noche yo me iba de... Eso era los fines de semana, pero entonces había un trabajito de delivery. Después me ascendieron de delivery. Como que yo pasaba las bolsas. No había Uber y... La aplicación no estaba... Por lo menos entonces yo organizaba los motorizados. Ya había ascendido. Estaba en otro puesto. Agarraba las órdenes de los restaurantes y se las organizaba a los motorizados y tal. Y siempre andaba... Ya, ya. La había logrado. Entonces, este... Lo que te quiero decir que yo las noches trabajo de promotor de una discoteca. Cuando tú eres promotor de una discoteca, tú estás parado ahí y se supone que tú tienes que traer gente a la discoteca. Son este grupo de panas que están parados en la entrada de la discoteca. ¿Sabes? Que siempre hay como chicas lindipanas. Se supone que en reglas tú no deberías gente que va pasando traerla o gente que va llegando traerla porque a ti te pagan 5 o 10 dólares por cada persona que paga un cover de 30. Pero si ya la persona va a entrar entonces tú lo que le estás es quitando el dinero al local. Claro. Entonces, si me entiendes, yo buscaba la manera de que todo el que llegaba yo no conocía a nadie. ¿A quién iba a traer yo? Yo lo que hacía era sacarle conversación a todo el que estaba en la cola y yo me llegaba de una vez y tal. Los amigos míos promotores dirán este nos sacó esa plata así este sucio y le sacaba conversación, brother. Yo llegaba entonces si tú llegabas yo te abrazaba. ¿Qué más papi? ¿Cuántos son? ¿Por qué no me avisaste? Yo nunca jugaba al nunca jugaba al si me conoces o no. Yo trabajaba promotor a la semana se pegó un video mío que se llamaba Tierra Roda versus Cifrina antes no habían creadores de contenido como ahora antes éramos cinco si se te pegaba un video agárrate porque estabas en todos los grupos de WhatsApp familiar, mamá, todo y era ese video rodaba todo el mes no es como ahora que todo es viral muy rápido no, no era viral Alex una grosería era el mundo entero viéndote o sea por lo menos en habla hispana entonces ¿qué pasa? yo me pego de estar trabajando de promotor como tres semanas fue tan rápido el tema de los videos que al mes y medio yo estaba cobrando nunca se me olvida dos mil quinientos dólares para hacer un host en esa discoteca donde yo trabajaba de promotor con la discoteca full porque yo iba a estar de host ellos ponían mi foto y ponían el de tierrúa versus cifrina esas son cosas que a veces no las agarras de aprendizaje porque yo no agarré de aprendizaje es decir estaba en la puerta y ahora esta discoteca está full no yo le quiero explicar a la gente que la fama a veces es de cero a cien de no tener nada a tenerlo todo de estar no es una palabra incorrecta solamente lo usa para que se ubiquen invisible para la gente en un lugar donde yo le pedí el favor o sea le rogaba a la gente que entrara conmigo a estar llenando el lugar porque yo estaba ahí esas cosas si y si te desvirtúan de quien eres tú en el lado humano te desconectan te es yo nunca he creído en un artista que diga que a él no le afectó el de cero a cien nunca nunca me parecen deshonestos porque si pasas algo de factura es muy nuevo es como si fuera un poder todo cambia el teléfono no sonaba no para de sonar y eso estimula tu ego también de cero a cien cada quien lo toma de conductas diferentes como yo había trabajado en la televisión entendía lo que era estar en una serie y que no te llamaran y más nunca te volvieran a ver entonces yo entendía que el ego me podía subir pero tenía que manejarlo internamente no con la gente porque yo quería como entendía que yo quería vivir eso un tiempito más que era nuevo que no se había mostrado me pegó a ti en ese momento me pegó un poco mal me pegó un poco mal porque me este como sabrás yo no tenía ni para comprarme el Red Bull en la bomba y entonces ahora tenía para me entiendes para comprar el perro caliente este yo no iba para la bomba yo tenía una camioneta bro que te estoy contando costó 600 dólares que cuando yo iba de promotor para Brickell si tú la pasabas de 80 temblaba y de repente cargaba una Ranch Sport nueva no sé si me entiendes claro y entonces era como una rumba una nunca paraba como que entré en un mood Miami no sé si me entiendes sí 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 de rico y famoso de un día para otro y pero Dios es maravilloso porque Dios no te abandona aunque tú creas que todo está saliendo bien y Él sepa que tú estás equivocado sacude Él te sacude el tipo es tan perfecto que Él te puede hacer sentir que todo lo que tú tienes lo puedes perder en un día para que tú lo valores mucho más y es maravilloso porque me pasaba sacudidas por errores que yo cometía que me ponían a nada de perder lo poquito que había construido y por eso es lo maravilloso de esta curva ¿no? por eso es que tú ves que yo me cuido tanto que no soy un tipo vuelto loco es un tipo que cuida mucho lo que habla piensa mucho más lo que dice que trato de correrle a las polémicas que si hay polémicas trato de de no seguir ¿me entiendes? cuando Dios te da la bendición hermano de tener un brazo para ejecutar lo que Él necesita en la tierra y es que es que yo no creo en los milagros como polvo yo no creo en los milagros como aire yo no creo en los milagros como un ente que camina como un ente que sana solo sobando yo creo en los milagros con hechos de un ser humano yo creo que hay una conexión directa donde Dios tiene que usarnos a nosotros para lograr lo que nosotros denominamos un milagro una persona que no tenía donde dormir y otra persona le brinda un hogar una persona que el niño se le estaba muriendo y aparece otra persona y lo salva desde el médico que lo salva hasta el que recaude el dinero hasta el que hace el recaudo como yo para que miles de personas pongan el dinero y lo operemos entonces yo si tengo claro que soy ese instrumento desde el momento cero desde que nací ¿quién es Dios para ti hoy? ¿quién es Dios para Marco hoy? es mi socio y esto trae polémicas porque es que cada vez que lo digo que tú eres un falta de respeto yo no creo en la iglesia no voy a la iglesia yo más sin embargo la iglesia me parece el mejor lugar me parece maravilloso yo lo he dicho y lo voy a volver a repetir porque me parece maravilloso es como cuando tú de repente tú no crees en algo pero te parece maravilloso pero yo no voy ¿sabes? yo no yo yo me quedo aquí me parece maravilloso para me parece maravilloso porque hay personas que tienen la vida perdida y he sido testigo de eso con amigos y que tú puedes entrar en un lugar donde a través de la fe te cambien tu manera de pensar de mejor en tu relación con tu esposa con tus amigos con tu familia te saquen de la muerte de un camino que te lleva directo a la muerte a mí me parece el mejor lugar del mundo pero yo no estoy pasando por ese momento gracias al Señor y yo he intentado muchas veces y no logro conectarme desde un templo con mi socio y entendí que el brother estás conmigo en una especie de fe de acto de fe de conversación mutua si la quieres llamar así de un tú a tú yo nunca hablo conmigo yo hablo con él yo no tengo conversaciones conmigo nunca he logrado sentarme a hablar conmigo si no es como yo hablo con él y es como que estoy hablando es recíproco es como que si el mensaje me lo está trayendo y cuando te digo socio porque en el momento más jodido de mi vida en ese carro donde yo estaba durmiendo yo le dije a Dios que si él me ponía donde yo soñaba estar que en ese momento era algo más pequeño y él me dio mucho más de lo que yo pude soñar yo siempre iba a ser un brazo ejecutor para las cosas que él necesita por eso que es mi socio y es un socio en el cual no le puedo quedar mal porque yo le hice una promesa y él me cumplió mucho más de lo que yo pude haber pensado en mi vida por eso mi mensaje siempre será hoy en día la juventud a lo mejor yo no soy la persona indicada para dar el mensaje a la juventud tiene mucho mucha influencia y muchos mensajes equivocados a que si tú quieres llegar a proyectar o llegar a la grandeza tienes que pasar a través de de grupos que se nombran illuminati todo este grupo pero nunca nadie te dice que de la mano de Dios se llega a toda la grandeza que tú quieras tener en la vida a la grandeza que ni siquiera tienes en la mente a la grandeza que ni siquiera imaginaste tener y todo de la mano de Dios entonces yo siempre muy presumido hablo de mi pacto con Dios así como hay mil teorías conspirativas de que hay artistas que tienen pactos con entes demoníacos yo prefiero decirle a la juventud brother mira yo no voy al templo pero mírate en mí estoy conectado con el brother todos los días hicimos un pacto el brother me cumplió y yo le cumplo y mi vida va en un buen camino llena de problemas no hay quien no tenga o sea no no existe brother los problemas siempre van a estar eso no quiere decir que que tú seas una mala persona es parte del camino me preguntaba en el pasado cuando no sentía a Dios alrededor cuando tenía problemas cuando estuve en mi proceso de bancarrota en Los Ángeles pues tuve mis peleas con Dios también y sentí que me abandonó y sentí que no estaba y le preguntaba por qué por qué por qué y no fue en el momento cuando literalmente me arrodillé y le dije te dejo todo a ti y empecé a a tenerlo como socio en cada una de las decisiones que iba a tener en mi vida cuando mi vida comenzó pues a tener un rumbo diferente y al final he entendido de que si existe esta fuerza maravillosa que esa voz maravillosa que te va guiando y esta fuerza maravillosa que a veces hace que lo posible se vuelva posible pero también es sentido y mientras más adulto me vuelvo pues más más fuerte se hace esa voz de que también Dios está dentro de cada uno de nosotros y todos tenemos dentro ese poder de multiplicar que tiene Dios de multiplicar lo que hacemos de multiplicar las bendiciones de hecho una de las cosas que siempre la gente la creencia que a veces uno tiene es como que el dinero es malo y yo he aprendido con los años de que pues el dinero simplemente expande lo que ya tú eres lo mismo que Dios Dios simplemente sana y expande esas maravillas que tiene uno dentro el dinero yo no sé a lo mejor me equivoco pero a mí me inculcaron que el dinero en exceso era malo yo no nací con ese sentimiento yo no saqué esa cuenta yo fui desarrollando mi vida y me di cuenta que el dinero es obligatorio porque genera una prosperidad inmediata para ti para tus seres queridos y para los proyectos que tienes y que el estar feliz o en paz en tu vida no tiene nada que ver con el dinero puede ser el mismo infeliz millonario y el mismo infeliz pobre no tiene nada que ver con el dinero y la gente confunde mucho esa frase el dinero no da la felicidad la pobreza tampoco la da es una decisión personal ¿no? de cómo llevas tu vida ¿qué creencias te decían de niños que te inculcaron el dinero? mi mamá siempre tuvo la abundancia era volverse loco ¿no? esas conversaciones de este se compró un local o que se volvió loco este se mudó para no sé dónde que se va porque él quiere un trabajo o que salía adelante se volvió loco yo te voy a decir que la mayor referencia que nosotros teníamos donde vivíamos en Guatire y lo que mi mamá quería que yo fuese que me parece espectacular pero sencillamente quiero que entiendas de repente un poco la limitación de mi mamá o dónde estaba la grandeza de mi mamá que era mi foco principal porque éramos allí yo solo no sé si me entienden sí claro era mi voz de mando era mi aprendizaje había en Guatire nosotros vivíamos una vecina muy querida y su hijo era trabajaba de cajero en un banco en Guatire de cajero y él sacó a crédito un Corsa nadie tenía carro y mi mamá solo me hablaba de él todos los días ella me decía que ella quería que fuese todos los días que maravilloso tenía un buen trabajo lo que te quiero decir es que mi mamá no proyectaba más allá en su mente no estaba que de repente se podía lograr un poco más de eso esa era su máxima referencia era su máxima referencia y así fui criado hasta el punto que cuando te comenté que me compré la Run Rover cuando yo monté la foto en Instagram y tuve una llamada con mi mamá mi mamá me dijo la misma palabra que siempre la escuché te volviste loco la fama te volvió loco para mi mamá era inaudito era impensable que su hijo pudiese tener esa camioneta no tenía nada que ver con si ella creía o no creía en mí ya creía en mí más que nadie en el mundo pero en ese punto eso eran cosas de la cual en su corazón y hasta en el mío antes de tenerla nosotros no éramos merecedores no sé por qué brother no sé dónde se instaló ese chip de eso como una persona que tiene esa creencia logra y materializa todo lo que tú has logrado hay que romper mucho hay que romper mucho porque esa esa ¿cómo es que se llama? patrones creencias limitantes esas limitantes esas limitantes las sigo teniendo las sigo teniendo y me doy cuenta en cada logro me doy cuenta cuando mi cuando mi manager Pablo Villalobos que obviamente vivió tanto vivió tanto en el entretenimiento que no tiene nada de esas creencias entonces me ayuda muchísimo me propone hacer el arena de Miami y le digo te volviste loco repitiendo mamá literalmente repitiendo mamá brother y no tiene nada de malo no me lo creía no me parecería no me parece yo no yo no era merecedor estoy hablando hace un año cuando se tomó la decisión yo no me creía merecedor de eso no era una conversación en la mesa era una locura era un teoliste loco y era una realidad no sé si me entiendes claro entonces he aprendido ahora a fijar la meta e igual la voz la voz me inunda la cabeza para que te voy a mentir me he vuelto un tipo más seguro una versión mía que amo de un superhéroe de un tipo que que te lucha en el terreno que lo pongas pero que tiene una voz que no se apaga que vive con él que todos la tenemos pero que esa voz todavía no se cree merecer que en cierta forma volteo a ver todo lo que he vivido y esa voz me dice que que nosotros que hay un golpe más allá que hay un factor más allá no sé si me entiendes totalmente yo no termino de celebrar yo no termino de celebrar mis logros porque no los termino de no sé si me entiendes es raro lo que te quiero decir pero hay una voz hay algo que viene del pasado que hay un chip que está aquí ¿cómo la controla? o sea esa voz ah porque ya aprendí que no importa que ella me diga que no tengo que hacerlo no sé si me entiendes 100% o sea ya es un músculo como ir al gym que cuando tú aprendí a vivir con ella pero ya entiendo que está equivocada no sé si me entiendes 100% entonces ya ya yo vivo con ella en mi cabeza me cago el miedo eso sí pero ya no ya es para adelante ya no ya no hay nada que yo no pueda pensar que yo no pueda lograr dentro del entretenimiento y lo único que siempre le digo a mi equipo es necesito tiempo lo que necesitamos es tiempo y soy un ninja yo no tenía nada nunca tuve nada o sea que todo lo que vivo desde lo pequeño desde el celular que tengo hasta la cocina que tengo en mi casa hasta la ropita que le compro a mis hijas hace ganancia entonces como no tengo miedo no sé si me entiendes totalmente como no tuve una vida próspera completamente que yo necesite mucho más de lo que tengo me volví como un ninja en el tiempo de saber que las cosas llevan su tiempo y esperarlas tranquilo yo creo que también es es el regalo más grande que te da a perderlo todo porque pierdes el miedo y una vez que pierdes el miedo pues lo ganas completamente todo puede que puede que esa voz esté pero ya aprendes a subirle más el volumen a esa creencia de que bueno si lo hice una vez puedo ir por algo más grande y por algo más grande y por algo más grande yo le digo a mi equipo ellos plantean cosas de repente de Pablo o mi esposa que a veces conversamos plantean cosas muy grandes y y entonces yo siempre automático digo un no pero ahí no y coma ¿sabes? pero y siempre les digo brother no me pregunten monten el proyecto vamos para adelante ahora cargo esa ahora les digo mire ¿qué te parece? y yo y entro un nervio y las voces ya va pero ¿y qué va? la opinión no sé si tiene que pasar y yo callo y le digo no me pregunten montenlo o sea pónganle fecha claro lo mejor siempre y eso lo recomiendo a la gente que está viendo ponle fecha no sé qué tienes en la cabeza ponle fecha no sé qué te caga del miedo ponle fecha no sé a qué le teme ponle fecha cuando hay fecha no hay vuelta atrás hay que trabajarlo el miedo no se va a ir la inseguridad no se va a ir y te va a tocar trabajar con eso encima hasta llegar a la fecha pero el día que llegues a la fecha te vaya bien o te vaya mal te vas a sentir un campeón totalmente eso es así dice que que meta pues sin fecha solamente un deseo comenten aquí abajo en este video cuál es esa meta que tienes y cuál es la fecha que le vas a poner aquí nosotros borrachos meta meta sin fecha somos los hombres cada vez que estamos borrachos y hacemos negocio como no hay fecha eso se quedó en esa conversación se quedó ahí como un sueño ¿no? Marco pues obviamente estaba hablando hace rato de de la cifrina con la tierrúa que para pues muchos de nosotros nos hemos compartido millones de videos y nos ha alegrado conversaciones con mamá con la tía con la prima hay mucha gente que de pronto es detractora de ese humor que lo ha llamado misógeno que no les gusta que están en contra ¿cuál es tu opinión al respecto y cuál es la evolución del aprendizaje de eso? yo he aprendido que cada quien tiene que cada quien parte de una opinión asumiendo que tiene la razón y pelear con eso es bastante complicado porque algunos la tienen algunos no porque yo también tengo mi razón y tengo mi punto de vista he aprendido a no batallarlo he aprendido a entenderlo que es mucho más importante me funciona mucho más entender el por qué hay personas que les parece que mi humor es misógeno o que mi humor es fuerte y eso me ha llevado a conclusiones en que a pesar de que hago mi humor con todo el cariño del mundo porque no tengo la malicia para expresar más nada que intentar hacer reír a la gente en varios puntos si ha sido muy fuerte tengo que reconocerlo porque es que si yo no reconozco los picos donde yo he cometido errores yo no voy a tener una carrera duradera no voy a poder corregir nunca en algunos puntos los detractores han tenido razón he tenido humor muy fuerte yo me hice del humor fuerte y no es para todo el mundo y no deja un buen mensaje y que peleo contra eso o sea que hago me enfrento con la gente que hago porque yo no lo hice con Malice y lo único que quería era hacer entretener a la gente defiendo esta verdad que algunas veces está equivocada no lo voy a defender yo a veces a veces cuando digo a veces porque también entramos en el punto donde la gente exagera muchas veces porque no necesariamente ponerme una peluca es que yo quiero denigrar a alguien no para nada yo soy un actor y les comento a la gente a lo mejor solamente me han visto de comediante yo actúo desde niño y personifico yo hago mujer hago la mujer hago la amante pero también hago la mamá pero también hago la tía hago el papá hago el tío borracho yo hasta donde mi capacidad me permita siempre estoy evolucionando representando con la única intención de hacer reír y el problema que mucha gente no tiene conocimiento que la comedia parte del drama cuando una comedia parte del drama es muy difícil que no encuentres un sector o cierta cantidad de personas que se ofendan porque los comediantes hacemos de borracho mi papá era alcohólico y se murió de cirrosio en teoría a mí no debería darme risa que alguien esté burlándose de una persona con problemas de alcohol pero entiendo que no se está burlando está personificando a alguien en una situación de comedia partiendo partiendo de donde parte toda la comedia del drama ¿cuál es el chiste? mi mujer encontrar a mi mujer con otro hombre de ahí parten 20.000 sketch o comedia ¿tú sabes lo terrible que se ve sentir que tú encuentras el amor de tu vida con otra persona? terrible pero de ahí parte la comedia cuando yo me pongo una peluca como hombre me estoy jugando 100.000 y unas brother 100.000 y una y en esas 100.000 y una estoy siempre en la delgada línea cada chiste cada palabra está en la delgada línea obvio que a pesar de que no tengo la intención más de una vez una palabra cruzó la línea un gesto un sketch por eso cuando hay alguien que entra y ve un sketch y le parece que yo me estoy burlando o algo él tiene o sea esa es su verdad eso es lo que él vio eso es lo que él sintió yo no puedo pelear con eso ¿de dónde te inspira para tus sketch? de lo que esté pasando en la sociedad ahora cambió un poco los seguidores se están dando cuenta una cosa que dejé de decir groserías en las historias me propuse como meta no decir groserías a veces uso la palabra mardito pero con la eric es como un término zuleano entonces yo siento que esa no ofende si no es como un puente a dejé de decir groserías en las historias he tratado de hacer un contenido más limpio estoy haciendo contenido sin sin hablar cash te fuiste viral el video top latino más visto sin hablar sin hablar tengo el video el video del top 3 el tercer video más visto de instagram en el mundo y es de un latino que tiene ahorita 360 y algo millones el segundo tiene 400 y algo si sigue creciendo pasamos el primero no ni de broma hermano pero tiene un millón pero esa es la evolución de marco 2.0 si es mi evolución porque voy al mundo voy al mundo lo voy a decir yo tiro estas cosas así y entonces siempre como que tú ves en los cortecitos cuando digo cosas así tan grandes siempre es como que sale alguien ticto y se ríe y la gente me subestima un poco el tema pero yo sé que es difícil yo lo sé yo lo sé yo sé que es muy difícil de creer pero voy al mundo voy al mundo empecé a trabajar en pro eso voy a que me conozca el mundo por eso empecé a hacer sketch en silencio por eso pronto empiezo a hacer colaboraciones con creadores de contenido en Dubai en países asiáticos que ya estoy conectado a hacer colaboraciones a distancia en Estados Unidos con los colaboradores más grandes voy a trabajar porque ya voy para el mundo pero para ir al mundo tengo que hacer los sketch la gente está un poquito como a ver tengo dos cuentas tengo Marco y el eterno nombre que nunca me voy a poder quitar que es Marco Musa y en Marco Música voy a hacer el contenido mi papá me la pregunta anoche ¿quién va mañana? y yo Marco Música no, no yo voy a estar toda mi vida con eso no hay problema no hay problema y ahí voy a hacer contenido el contenido en español pero ahora esa es la meta y esta si me la creo esta si va esta si estoy trabajando porque pase y esto me va a costar años pero va a pasar y yo nunca pensé que iba a empezar a pasar cosas tan rápidos como que el algoritmo estaba hablando con Lele estábamos Lele en el release party de Shakira y yo estaba con Lele y Lele estábamos hablando de como los números me habían subido porque yo Lele era una de las que siempre ¿no? a través de Guayna como que no hables en los videos y me manda decir con Jeff que no hablen los videos claro para que lo entienda todo el mundo claro porque ella es la número uno del mundo Lele es la número uno del mundo ¿no? entonces te lo está diciendo a número uno con mucho cariño y entonces empecé a no hacerlo y automáticamente ¿el video de un billón es de Lele? no 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 Lele tiene uno de trescientos y pico pero creo que es el cuarto no sé cómo es la cosa pero ya ya el mío está un poquito más arriba pero Lele tiene cien videos que pasan de cien es lo que monte si metes muy dura pero no es lo que monte es el claro es que por más sencillo que se ve el video va para el mundo ella lo sabe está hablando le está hablando que lo puede entender cualquier persona en cualquier esquina del mundo entonces yo empecé a aplicar eso y esto me va a costar mucho tiempo y venía hablando con Lele le dije mira los números o sea los videos están te voy a hablar del caso de Instagram nada más le digo los videos están en 40 millones 13 millones 50 millones 62 millones 8 millones 3 y Lele me dijo el algoritmo te vio ya me dijo o sea las palabras que me dijo Instagram te vio punto o sea te vieron o sea lo que había pasado antes de invisible a visible literalmente volvió te vieron te vieron punto esto como que entraste en la rueda claro y welcome to the club sí claro lo que me intentó decir es como que no no directamente alguien en Instagram sino que el algoritmo claro empezó a entender que se que ah ok ah ok este es el contenido este es el contenido de todo el mundo este va aquí no sé si me entienden y es lo que voy a trabajar ahora desarrollándome en eso tú te sentiste tú te sentiste ya con esto con los tres gemis que has logrado llenando el casella siendo viral con más de 40 millones de seguidores en todas tus plataformas que coronaste o cuál es el siguiente paso de marco no yo yo siento que estoy en una etapa maravillosa porque yo siento que estoy arrancando porque estoy arrancando porque yo nunca tuve un hogar entonces ya lo tengo eso eso a nivel interno me llena mucho tengo mis hijas con salud tengo una esposa mi mamá está bien entonces yo estoy como en el mejor momento para empezar o sea y la seguridad que ya has adquirido ajá que los golpes ya te han hecho fuerte ajá ya yo tengo seguridad yo antes era muy tímido para relacionarme con el medio y ya no me pasa ya fui a muchos premios ya viví muchas cosas ya me relacioné muchísimas veces y entonces este es mi nuevo comienzo esta etapa la estoy determinando mi etapa desde cero desde cero al mundo y todo esto maravilloso que he vivido fue parte de una preparación a esta nueva etapa suena bastante loco pero este es mi nuevo cero estoy en mi cero pero estoy en un cero donde las cosas están muy bien donde tengo herramientas que cuando yo empecé de cero atrás no tenía ninguna herramienta entonces tengo herramientas conocimiento seguridad mis hijas con salud estoy en el mejor momento para volver a empezar pero no volver a empezar de cero porque la gente se confunde no siempre tienes que no siempre estamos hablando de volver a empezar es que tienes que volver a retomar no no es volver a empezar al otro nivel claro estoy en ese punto estoy en cero estoy con todas las armas viendo viendo el otro nivel así para arrancar ¿hoy eres feliz? bastante bastante y un pendejo que a veces me amargo por unas mariqueras perdón que diga groserías aquí pero ¿qué te amarga hoy? pendejo nada 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 un pendejo un pendejo que de repente me paro de mal humor y no tengo razón brother no tengo no tengo una injusticia no tengo y me lo reclamo ¿qué hacen esos días cuando te levantas de mal humor? a mí me pasa también andaba de mal humor y entonces salirle con patada gente del equipo de mi trabajo un pendejo insoportable ¿cómo lo rectifica? me digo pendejo insoportable y entonces después ya porque brother la vida te tiene que dar razones coño no puede ser así no puede ser así o sea no puede coño no te puedes sentir incómodo cuando la vida está bien no tienes derecho no lo tienes perdón que te lo diga pero en ese aspecto sí siento que hay que ser medio dictador con uno mismo totalmente coño tienes una buena relación tu empresa va bien y tú te paraste amargado tú tienes cuatro días amargado y no sabes por qué porque eres un pendejo porque no tienes motivo y guarda tu amargue para cuando se venga la tormenta que lo vas a necesitar tú imagínate tú que cuando esté bien entonces tú estás amargado y cuando venga la tormenta vas a estar amargado vas a vivir toda tu vida así y yo me desprendí yo también un tipo que no disfrutaba a ti te debe pasar lo mismo no disfrutaba nada yo era trabajar de lunes a lunes oye fin de semana con mis hijas para algún lado no me disfrutaba de esa vaina un pendejo pero eso es maravilloso que te identifiques cuando te vuelves pendejo ¿no? sí 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 porque como que nadie quiere estar al lado de un pendejo ¿sabes? nadie quiere caminar ni siquiera en la familia la gente se ostina y entonces tú te vas identificando y entonces me siento feliz feliz porque mi felicidad va basada en la prosperidad y en la alegría de mis hijas y esta mañana que a pesar de que Roma tiene fiebre yo no dormí mucho estuve con ella toda la madrugada bajando la fiebre pero esta mañana me paré entonces llevé amor al colegio y amor iba riéndose y entramos al salón y dije esto es increíble mi hija es feliz y le escribo a mi mamá y mi mamá desayunando en un lugar que le guste mi mamá es feliz no sé si me entiendes y las personas que más amamos en el mundo son felices la agolié estoy en el mejor momento de mi vida listo para empezar esta nueva etapa ¿qué te dice tu esposa cuando de repente te levantas esos días de mal humor ¿cómo te coachea a ella? ahora nos cambiamos ahora le cuesta a ella ahora yo coacheo a ella porque ella es empresaria y en realidad la mujer viene Dios hizo a la mujer con más aplicaciones que al hombre eso no lo vamos a discutir porque tú ves todas las cosas que hace una mujer y uno dice ¿cómo? manito ¿cómo? no entiendo yo no entiendo cómo ella puede tener la casa bien está pendiente de todo de las niñas y sus empresas bien y su factura bien y no para y verse guapa y verse guapa y entrena y se viene y de repente mi amor este cuadre para que almorzara y yo llevo seis horas con un lápiz tratando y saco una idea de 30 segundos y la veo y yo ni me he bañado manito y yo ¿qué es esto? tienen que ser pero ¿qué pasa? que obviamente entra en entra en una etapa donde todo esto le empieza a pasar factura que es el tema del cansancio y cuando va a descansar no descansa porque la niña está en la teta y se para temprano y no durmió bien y eso tú lo vas pasando en los días y no son muy buenos días que tiene eso ahora me toca a mí para me alegra me paro esa energía ahora nos cambiamos ahora soy yo el que está alegre y también que me di cuenta que soy muy próspero en las mañanas que yo los creativos normalmente lo hacíamos de noche sí pero yo yo creo que nos lavamos el cerebro entre nosotros nos justificamos para poder pararnos tarde perdón con todo el respeto a los panas que son creativos porque sé que hay muchos panas que son músicos y en realidad los proyectos fluyen de noche porque es cuando se reúnen los estudios y no se van a parar a las seis de la mañana pero hay otros puestos creativos donde como que nos fuimos lavando el cerebro que a mí el cerebro se me expande claro bueno si te paraste a las dos de la tarde manito te metiste un almuerzo a las tres el cerebro viene reaccionando a las siete a la una de la mañana tu cerebro está dime qué hay sacó lo que tiene arena manera lo que se empelota dónde es la rumba pienso qué hacemos salimos pero también cuando te acuestas temprano y te paras a las seis brother es como yo no lo puedo escribir es como que es como un niño como me paro como un niño que quiere llamar hablar pero tengo que calmarme me entiendes la tengo que respirar me cambio el horario y todo cuando tú dices que tienes todas esas herramientas tú lees escuchas podcast escuchas audiolibros cómo tú te mantienes conectado de alguna manera para no desconectarte yo sé que hay audio libro de Tony Robbins así sí seminario escucho siempre constantemente audiolibros siempre 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 el audiolibro es un tema magnífico porque yo tengo flojera de leer hay que identificarse los lectores me dicen que es más divino cuando lees el libro y bueno yo obviamente encontré el refugio en escucharlo creo que fue la manera los audiolibros han sido como el conecte el flojo con los libros tú eres flojo véngase que te vamos a atrapar por ejemplo te voy a decir en qué influye yo estuve 10 años de mi vida dedicado a entrenar al mundo fitness hace muchos años cuando me costaba comprar el pollo y el atún pero compraba el pollo y el atún y el cuerpo y todo estaba dedicado a mi cuerpo y yo nunca me volvía a reconectar era muy inconstante volvía hay un audiolibro de un atleta que es Sil de la Marina de aquí que se llama Goggins que el apellido es Goggins David Goggins brother importante de la zona loco el que me dice tú lo que no tienes es personalidad como ese tipo me volvió al entrenamiento y a la disciplina con respecto al entrenamiento y el libro no es que hable específicamente de meterte al entrenamiento sino que un día lo empecé a escuchar y este tipo no sé por qué me conectó me llevó a toda la mierda que él pasó a todo el esfuerzo que el pana se ha lanzado me conectó con el momento que estoy viviendo y con el poder dar más pero no lo estaba dando porque no me daba la gana lo importante de un buen audiolibro que den el clavo contigo porque yo escucho audiolibros de cosas que no me parecen pero no me enfrasco ahí lo sigo escuchando para ver dónde hay un punto que me sirve este tipo me cambió en ese aspecto por ejemplo por eso los audiolibros son los panas le digo en el carro pónganlo escuchan música escucha tu música porque la drenas con música pero coño si tienes un tiempito porque lo bueno de escuchar un audiolibro es que a lo mejor tiran algo que te funciona coño el tipo el autor a veces dice una vainita que conecta con tu momento con lo que estás viviendo te abre te aclara hasta estos podcast estas conversaciones también ayudan a que la gente vea las vainas de otras perspectivas este el mío no si ven este si tú ves la nave son te ayudas conectar con coño sirvete un trago y ya y ríete Marco hay algo que me da mucho gusto y es verte como pues hablas de tu mamá y como la celebras como celebras pues toda esa evolución que fue para ti traer a tu mamá y como fue ese proceso porque yo sé que muchos de nosotros nos sacrificamos y que se convierte en un motor cuando pues nuestros papás están fuera y logramos traerlo como fue el proceso de tu mamá de traerla y que significa que ella esté hoy aquí mi mamá y yo estuvimos juntos en toda la historia en toda la en este documental que estoy viviendo estuvimos juntos en este maravilloso documental desde siempre y siempre fuimos un equipo cuando yo entré en la adolescencia mi mamá empezamos a chocar yo en búsqueda de cosas que no sabía que buscaba y mi mamá en búsqueda de que yo no buscara esas cosas porque era un peligro eran pa' locos eran pa' locos y empezamos a chocar cuando estaba adolescente mi mamá y yo decidimos vivir separados vivir separados cada quien alquilaba en un cuarto por ahí pero siempre viéndonos ¿no? empezando buscando maneras estando juntos yo me iba pa' allá y se venía y siempre fuimos uno pa' el otro pero decidimos buscar la la busqué mi independencia yo trabajo que tengo 11 años trabajo que tengo 11 años porque yo hice una serie en Menevisión mi primera serie se llamaba La Calle de los Sueños yo trabajé ahí estaba Daniel Vittar y y Gaby Espino no Gaby Espino era Así es la Vida ¿te acuerdas de Así es la Vida? yo trabajé en los últimos capítulos Así es la Vida de niño con Karen Bendayán y después fuimos parejita de niños que nos ponían en todas las series y yo tuve un sustento para ayudar a mi mamá económicamente y siempre salían cosas y cuando yo trabajaba en televisión como le había agarrado gusto a ganar dinero vendía piercing siempre andaba en un negocio ¿no? todo copia si yo te vendía algo eso traía coronavirus porque eso venía de de la Asia entonces siempre tuve esa conexión con mi mamá no solamente de ser hijo sino después de ser su pana y su protector entonces la cosa cambió porque ya yo nunca era su hijo era su yo me de la adolescencia ya yo pasé a ser su protector y entonces era como a ver no usar la frase trilla es decir tienes una hija porque mi mamá es una inmadura para nada mi mamá es una tremenda tipa un cerebro increíble con los consejos perfectos todo bien pero básicamente yo me movía y empecé a ser el pana que proveía un pelo más lo económico pero no era su papá ese error no lo cometo yo no soy el papá de mi mamá ni mi mamá es una hija ni es un dolor de cabeza es mi mamá maravillosa con sus efectos como yo los tengo pero yo soy su proveedor económico porque yo me muevo más pues porque yo salí un pelito más pila como si mi mamá hubiese sido millonaria y yo no trabajara seguramente porque mi mamá hubiese tenido destreza para los negocios cuando mi mamá está en Venezuela empezamos a tener muchos problemas por las opiniones políticas sacamos a mi mamá por un caso muy conocido que fue muy muy viral en su entonces una amenaza la sacamos para Colombia pero aún estando en Colombia todo era muy gris porque mi mamá estaba muy desprotegida con temas de que lo que uno dice te genera enemigos y todas estas cosas y estuvimos siempre constantemente con el tema de tratar de sacarle sus documentos para que se viniera y cuando por fin la tuve aquí fue como me quité el peso encima de amanecer todas las mañanas de tener a mi mamá en Colombia pero a su vez tener cuadrado gente que la protegiera por X o por Y o fuera a comprarle o un chofer que la llevara era un constante y todo eso es una cosa que yo nunca he comentado la razón por la que nosotros apuramos que que todo este tema mi mamá se viniera porque en Colombia mi mamá es una mujer que se hace exámenes todas las semanas el seguro aquí en Estados Unidos va a pérdida desde que llegó mi mamá esa señora que su pasión es hacer ese examen yo voy a ver que tenga y ella nunca tiene nada pero ella va a ver todos los días y tal no sé si ella es así y entonces en Colombia la iban a operar del corazón y eso no me dejaba dormir y eso yo lo fui lo fui alargando un poco y cuando la trajimos y la vimos con un especialista aquí mi mamá no tenía nada nada y las cosas de Dios no sé bajo qué decisión o no sé bajo qué interés me imagino económico porque eran como 25 mil dólares las iban a abrir no sé si para volverla a cerrar y sacar dinero o no sé si de repente vio algo o a lo mejor estoy especulando y si esa persona si vio algo pero ya yo estoy tranquilo estoy con con la señora aquí en su casita obviamente llegó para mi casa y yo a mí me gusta decir las cosas como son llegó los primeros tres días al cuarto día quería mandar y eso fue una coñaza eso fue no que no que a mí entonces tú tú te ibas por un cuarto y mi esposa que usted es que tu mamá y mi mamá por otro y mi suegra vivía con nosotros empezó a pelear con mi suegra mira bro eso era coñaza todo el día y había un perro el perro mordió a mi mamá mi mamá mordió al perro yo no llegaba a la casa mi esposa tampoco llegaba mi hija de tres años quería que hacer el colegio quería dormir en el daycare porque no queríamos estar ahí yo dije mira yo me voy a tener que gastar este inicial y le compré una casa a mi mamá apurado tú sabes que tú le compras la casa a tu mamá cuando tú decides que es el sueño de entregársela llorando nosotros le entregamos llorando de la felicidad llorábamos pero de la alegría fuimos para allá celebrábamos y entonces ahora tiene el mejor momento de mi vida porque mi mamá se va para mi casa en las tardes y mi mamá necesita su soledad se va para la casa en las tardes se toma un café abrazo a sus nietas y cuando ya va a montar su caráculo pide su Uber y monta su caráculo en su casa tranquilo Marco qué buena conversa mi pana gracias por tu tiempo gracias a ti gracias por tu honestidad por tu amistad todos estos años gracias por tu cariño y antes de irnos esa gente que está ahí viéndonos seguro desde un teléfono de repente está haciendo un trabajo que quizás en este momento no es el trabajo de su sueño o de pronto le ha salido todo en su contra y está pues a punto estás de tirar la toalla y de salir corriendo o de volverte a tu país porque de pronto estás haciendo un delivery y no ves la luz al final del túnel y no te gusta lo que hace porque de pronto tu pasión es diferente qué le dices tú con toda con toda tu experiencia lo único que yo entiendo que siempre te va a ayudar es avanzar lo único que yo le puedo decir a la gente es no dejar de avanzar en el avance te vas a estructurar en el avance vas a encontrar las maneras de mejorar tu talento tu destreza tu profesionalismo pero no dejar de avanzar porque lo único que yo puedo contar con hechos que he visto es que la diferencia entre el que tiene éxito al que no lo tiene es que el que tiene éxito a pesar de sentirse como tú te estás sintiendo porque a lo mejor no tienes el trabajo que quieres como te sientes a lo mejor solo porque estás en un país donde no conoces a nadie que estás a punto de tirar la toalla tírala si quieres y vuélvela a recoger cuestionate lo que tú quieras pero la única diferencia del exitoso es que a pesar de sentir toda esa mierda nunca dejo de avanzar la vida se trata de avanzar constantemente no importa como te sientas en ese momento yo nunca he dejado de avanzar nunca tengo 8 años en redes sociales y en 8 años nunca he dejado más de 4 días de montar un video de comedia en 8 años saben cuántos problemas personales puede tener una persona nunca he dejado avanzar no tengo más secreto y se lo regalo a todo el mundo avanzo avanzo no importa como me sienta es lo único que yo le puedo decir no hay no te voy a decir que lo que estás viviendo o te lo mereces o no te lo mereces o le vas a encontrar un porqué no tienes que vivir tienes que vivir vívelo vívelo y algo algo te tengo algo si estoy 100% seguro vas a dar gracias a Dios en un futuro por haber vivido eso ahorita no me lo entiendes ahorita vas a decir tú estás loco tú me vas a decir eso acuérdate de mí en unos años gracias gracias a ti te quiero te quiero mucho bueno ya saben comparten esta conversación todo aquello que se comparte se multiplica este también suscríbete es completamente gratis